Suave Porque la actitud que traes no es la correcta Suave, algo de respeto es lo normal Porque mi espacio termina donde empieza el tuyo Y esa libertad se arruina si le das paso al orgullo No por mucho afán añadirás a tu estatura un codo No aceleres que se afecta la circulación No, no te precipites, abraza la vida Y si estás airada, conversar no es la salida Suave, cuida el pulso de la respiración Suave, que no se inflamen las palabras Suave, el mal rato nacerá la pasión Suave, la herida que no llegue al alma Suave, tranquilo, deja el afán y tómalo con calma Las malas actitudes pueden lastimar tu alma Menos ofensas, menos gritos, menos reclamos Más te quiero, más abrazos, más besos y más te amos Oh, que diferente sería Ya viviéramos en armonía Hubiera menos llanto cada día Reconocer nuestros errores Volver a los valores Caballeros, cambiando los golpes por las flores Luego, quieres reparar todo el dolor Pero el veneno ha dejado contaminación Lastimo el orgullo y la confianza Suave, cuida el pulso de la respiración Suave, que no se inflamen las palabras Suave, el mal rato nacerá la pasión Suave, suave, la herida que no llegue al alma Palabras con amargura, veneno que contamina Es un ataque directo que el corazón arruina Y reparar los daños requiere un verdadero cambio de actitud Así que ya lo sabes, mejor sigue el rol Suave, cuida el pulso de la respiración Suave, suave, que no se inflamen las palabras Suave, suave, el mal rato nacerá la pasión Suave, la herida que no llegue al alma Proverbios 15.1 Suave, la suave respuesta quita la ira Mas la palabra áspera hace subir el furor Miguel Adrián, Manuel García Suave, la suave respuesta quita la ira